En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, en el tiempo de Navidad, en el tiempo de Pascua, y en realidad en cualquier momento del año y de nuestra vida, Cristo ha querido ser don para nosotros. Dios, recordemos aquel pasaje de la Escritura tan conocido. Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único. Es decir que Jesucristo es el regalo, es el don que nos ha entregado Papá Dios. Es regalo para nosotros. Es muy importante que, por ejemplo, en el tiempo de Navidad, descubramos que el verdadero regalo es Él. Es importante que descubramos que el verdadero regalo es Él, es Jesucristo. Es importante que descubramos entonces qué es lo que Cristo viene a traer a nuestra vida. Cuando recibimos un regalo por el cumpleaños o por Navidad, por supuesto que la gran expectativa es abrirlo. A ver qué fue lo que me dieron, qué fue lo que me regalaron. Papá Dios te da un regalo. El regalo no es otro, sino su propio, su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay en ese regalo? ¿Qué hay para ti ahí? ¿Qué trae Cristo realmente como don, como regalo que trae a tu vida? Ese es el propósito, ese es el hilo conductor en este retiro, con la certeza de que a medida que vamos conociendo mejor el regalo, vivimos mejor nuestra vida cristiana, vivimos mejor nuestra Navidad, vivimos mejor nuestra condición de católicos. Vamos a tener tres enseñanzas el día de hoy. La primera, la que estamos empezando, lleva por título Sanados, la segunda se llama Formados y la tercera se llama Enviados. Porque eso es lo que Cristo hace en nuestra vida, nos sana, nos forma y nos envía. Bien, les voy a invitar a todos a que si tienen donde tomar apuntes, por ejemplo aquí como este amigo, que ya está listo, si tienen donde escribir, no pierdan esa oportunidad. Recuerden que el Espíritu Santo es el predicador invitado. Este servidor, yo mismo soy como un accidente aquí, soy un visitante con mucho cariño, pero yo llego y tendré que irme. Hay uno que quiere quedarse contigo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que es el verdadero predicador de tu corazón, quiere hablarte a ti, quiere hacer este retiro contigo. Como el Espíritu Santo quiere obrar así en ti, es bueno que tú estés atento en sintonía con lo que ese Espíritu quiere darte. Y eso se facilita particularmente cuando uno toma apuntes. Puedes utilizar por supuesto también las nuevas herramientas. Algunos toman sus apuntes, por ejemplo en los celulares, toman sus apuntes en sus tabletas. Lo importante es que tengamos conciencia. El predicador del corazón es el Espíritu Santo. El que quiere hablarle a lo profundo de mi ser es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu tiene un mensaje que es para mí, cada uno puede decirlo. Entonces, el tema general del retiro es descubrir el don de Cristo. Descubrir a Cristo como regalo. Descubrir el don de Cristo. En esta época tan hermosa del año no te quedes sin abrir ese regalo. No te quedes sin conocer ese don precioso. Qué tristeza abrir los otros regalos y quedarse sin ese. Qué tristeza comer tantos banquetes y quedarnos sin el pan del cielo. Qué tristeza ver tantas luces y perder la luz que viene de lo alto. Así que mis hermanos, vamos a vivir este tiempo y vamos a vivir nuestra vida entera con ese regalo plenamente ante nuestros ojos y sobre todo muy adentro de nuestro corazón. Entonces, conocer a Cristo como regalo. Reconocer el don de Cristo. Ese es el tema general de nuestro retiro para esta época. Y este retiro tiene tres partes. La primera lleva por título, sanados. La segunda lleva por título, formados. A mí sí que me gusta la gente que está atenta. Ya usted, por ejemplo, ya me cayó bien. Si se las están aprendiendo o no. La primera, ¿cuál es? Sanados. Eso. Hablar así con ganas. La segunda. Formados. Y la tercera. Enviados. Eso es lo que Cristo viene a hacer a nuestra vida. Sanarnos. Formarnos. Y enviarnos. O sea que uno no debe quedarse a mitad de camino. Porque a veces uno se queda a mitad de camino. Cuando se dice sanación, se llena todo el estadio. Porque todo el mundo quiere sanación. Luego se dice formación. Entonces ya caben en un saloncito. Luego se dice, ¿quién se compromete para enviarlo a misionar? Por ahí aparecen dos o tres. Entonces hay que hacer el recorrido completo. Por última vez les repito las tres partes de este retiro. Primera parte. Sanados. Segunda parte. Formados. Y tercera parte. Enviados. Sanados. Eso es lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Entonces vamos a ver la primera parte. Correspondiente a sanados. ¿Qué es esto de la sanación? Porque es más profundo de lo que parece. Incluso en el Evangelio nos damos cuenta que mucha gente se quedó con lo que podríamos llamar una versión superficial de la sanación. Evidentemente la sanación es la superación de una enfermedad, de una herida, de un trauma o de un dolor. Eso es la sanación. De eso es de lo que se trata. Pero lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida es mucho más profundo de lo que dicen esas palabras. Y eso es lo que vamos a ver en el resto de esta primera charla. Sanados es la primera, formados es la segunda, enviados es la tercera. Para ver la riqueza que hay en esta sanación, en esta palabra y en la obra de Cristo. Vamos a hacernos una serie de preguntas. Y para cada pregunta nos vamos a acercar a pasajes del Evangelio. De modo que sea la palabra de Dios la que nos vaya guiando en nuestro camino. La primera pregunta es, parece elemental, ¿por qué necesitamos ser sanados? ¿Por qué? Pues la respuesta parece muy sencilla. Pues uno tiene que ser sanado porque uno está enfermo, o porque uno está herido, o porque uno está traumatizado. Decimos en algunos países, traumado, dicen en otros países. Entonces, ¿por qué necesitamos sanación? Pues porque estamos heridos, porque estamos traumados, porque estamos enfermos. Es muy sencilla la pregunta. Pero, esa manera de responder cae en el problema que hemos mencionado, la superficialidad. La superficialidad. Es lo mismo que si sucediera Dios nos libre, sucediera un asesinato y dijéramos, bueno, pero, ¿por qué murió esa persona? Respuesta, porque le entró una bala a gran velocidad. Entonces, ¿se murió? ¿Le llegó la bala? ¿Iba rápido la bala? ¿Se murió? Esa no es una respuesta. Por supuesto que eso fue lo que lo mató, pero, la pregunta es, ¿quién le disparó? ¿Por qué le disparó? ¿Qué ha pasado ahí? Ese es el tipo de respuesta que queremos. Entonces, decir que nosotros somos sanados simplemente porque estamos heridos, o porque estamos traumados, o porque estamos enfermos. Esa todavía no es la respuesta. Eso es demasiado superficial. Te repito, es lo mismo que si dijéramos, ¿y esa persona por qué murió? Pues murió porque le entró una bala que iba rapidísimo. Esa no es una respuesta. La gran pregunta es, ¿y por qué estamos heridos? ¿Y por qué estamos enfermos? ¿Y por qué estamos traumados? ¿Y por qué estamos traumados? Ahí es donde está la verdadera pregunta. Y es ahí donde empezamos a descubrir cosas realmente profundas y bellas. Por ejemplo, nos damos cuenta que muchas veces nosotros hemos sido heridos, pero muchas veces también nosotros, ¿qué? Hemos heridos. Hemos herido a otros. Entonces, lo de las heridas no es simplemente necesito sanación porque estoy herido. La pregunta es, bueno, ¿y por qué estás herido? ¿Por qué estás herido? ¿Y por qué hieres? ¿Qué hay en nosotros que nos lleva a esa condición? ¿Cuál es la raíz de esa agresividad? ¿Cuál es la raíz de esa manera nuestra de obrar? Y ahí empezamos a descubrir que la presencia de Cristo, la obra de Cristo en nuestra vida, es mucho más profunda de lo que parece. O pensemos, por ejemplo, en los distintos traumas. Una persona está traumatizada. ¿Por qué está traumatizada? A veces, una persona está traumatizada por lo que no le han dado. Pensemos en lo que le sucede a una persona. Por ejemplo, un niño tiene sus papás, pero los papás siempre están ocupados. Seguramente tienen que trabajar muy duro. El niño pasa muchísimo tiempo solo, falto de afecto. Entonces, va desarrollando toda una condición de baja autoestima. Se distrae mucho en la escuela. A veces está como tratando de llamar la atención en todas partes. No se alimenta bien. ¿Qué hay detrás de todo eso? Hay una carencia. Hay una falta de afecto. Ahí ya vamos navegando por aguas un poquito más profundas. ¿Por qué nosotros herimos a otras personas? A veces uno le pregunta, en una consejería de pareja, en una consejería de familia, uno le pregunta, Señor, los reportes que tenemos es que usted es una persona muy agresiva en su casa. Usted está gritando, usted está diciendo groserías a todas horas. Ha herido muchas veces con sus palabras a sus hijos, a su esposa. ¿Por qué cree usted que le pasa eso? Y entonces este hombre dice, es que yo manejo una tensión, yo manejo un estrés muy fuerte. Es que yo me siento muy cansado, me siento muy tensionado. Siento que ya no aguanto un problema más. Ya no aguanto más. ¿Ve? Si se da cuenta cómo vamos avanzando. ¿Cómo vamos descubriendo cosas realmente más profundas? Y finalmente, ¿a qué llegamos? ¿Dónde están las raíces de esas heridas? Sobre todo de esas heridas emocionales, psicológicas, afectivas. Que son las que impactan más profundamente a las personas. Y va apareciendo una palabra. Va apareciendo la palabra justicia, o mejor, la palabra injusticia. Vamos sintiendo que muchas personas, vamos encontrando que muchas personas sienten que hay mucha injusticia en sus vidas. Y nos damos cuenta que detrás de esas injusticias que hay, suele haber codicias. Y suele haber soberbias. Porque la persona codiciosa solo se preocupa por acumular lo suyo, así no le quede nada a los demás. Entonces la codicia, ese afán de acumular mi ganancia y mi beneficio, termina produciendo injusticia. Y esa injusticia, termina lastimando y tensionando al otro. Y esa injusticia empieza a producir agresividad. Ya decía el Papa Pablo VI, la justicia es el nuevo nombre de la paz. Entonces vemos que lo de las heridas no es tan sencillo como decir simplemente, no, la persona está herida y está herida. Detrás de esas heridas que encontramos, encontramos soberbia, encontramos codicia, encontramos envidia, encontramos engaño. Y esos engaños, esas mentiras, esas codicias, que son todas esas palabras. Todas esas palabras finalmente tienen que ver con una palabra que conocemos muy bien por el catecismo. Pecado. Nos damos cuenta que nuestros pecados, llámense egoísmo, codicia, soberbia, mentira. Nuestros pecados terminan repercutiendo en las otras personas. Todo pecado tiene consecuencias. El hecho de que me encierre, soy papá y me encierro en mi mundo y solo me interesa mi felicidad. Esa es la única preocupación que yo tengo. Entonces yo descuido a una esposa, descuido a unos hijos. O tal vez lo contrario. Soy un joven, pero solamente me preocupa mi futuro. Solamente me preocupa mi carrera, mi trabajo, mi dinero. Mi madre no me importa que está enferma, que está vieja, que está cansada. No me importa, ya ella. Yo estoy en lo mío, en mis amigos, mi diversión, mis cosas. Pues tu egoísmo está hiriendo a esa persona. Entonces tenemos que encontrar que detrás de eso tan sencillo que llamamos heridas, muchas veces hay realidades profundas de pecado. El pecado de un papá que tuvo tiempo para engendrar los hijos, pero luego no encuentra tiempo para criarnos porque es egoísta. Eso es pecado, es pecado de egoísmo, es pecado de quedarse simplemente en su propia comodidad. Ese pecado produce heridas en las otras personas. Entonces llegamos a una frase muy importante. La causa principal de nuestras heridas son nuestros pecados y los pecados de los demás. A veces las cadenas del pecado atraviesan siglos y atraviesan países y atraviesan culturas. Porque el mundo entero está interconectado. De manera que las injusticias y las codicias, los afanes de lucro, incluso a nivel internacional, tienen repercusiones en otras partes. Ustedes saben que se han hecho estudios muy interesantes, por ejemplo, estudios muy interesantes, sobre cómo detrás de una vida cómoda y de una vida grata que muchas personas pueden tener en un país como los Estados Unidos, hay realidades muy duras. Muchas personas tienen o tenemos aparatos de alta tecnología en nuestros celulares, en nuestras tabletas. Muchos utilizan un iPad, es una tableta que es muy popular, es muy buena, no tengo ninguna queja sobre la tecnología. Pero un día alguien se hizo una pregunta, ¿y esta tableta, dónde la hicieron? Si tú buscas, no dice, hecho en los Estados Unidos, sino hecho en Singapur, o dice, hecho en Indonesia, o en China, o lo que sea, está hecho en otras partes, normalmente de Asia. Y unos periodistas se pusieron en la tarea de ver cómo eran las fábricas, y cómo vivían los empleados, y cuánto pagaban a los empleados, que producen esa tecnología que tú y yo disfrutamos. Y los resultados son impresionantes. No sólo para el iPad, sino para la mayor parte de esta tecnología. Entonces uno se empieza a preguntar, detrás de lo que yo disfruto, ¿quién está sufriendo? ¿Quién está sufriendo detrás de esto? ¿De qué manera se hace esa ropa, que llega a precios tan bajos, sobre todo exportada nuevamente de Asia, esa ropa hecha en la India, hecha en Asia, hecha en Indonesia, esa ropa, ¿en qué condiciones se hace? Esos zapatos súper baratos, que son tu alegría, ¿quién los hizo? ¿Y en qué condiciones? Bueno, yo he visto fotos de algunas de esas fábricas. Hay fábricas donde las personas tienen turnos de trabajo extenuantes de 12 horas, están tan agotados, que luego duermen en la misma fábrica. Debajo de una mesa, duerme el obrero, se despierta, se toma un café o lo que sea, y sigue trabajando, casi en condición de esclavitud. Esta historia, ¿para qué la cuento? Para que entendamos dos cosas, que en el mundo todo está conectado, y segundo, que mi pecado, que mi egoísmo, que mi indiferencia, siempre hiere a alguien, siempre, precisamente porque estamos conectados. Entonces, estamos en la primera parte, ubiquémonos, volvamos al cuadro general. Nuestro cuadro general es, queremos descubrir a Cristo, como regalo de Dios Padre. Y desde esa convicción, tres charlas, sanados, formados, enviados. Estamos en la parte sanados. Dentro de sanados, nos estamos preguntando, ¿por qué necesitamos sanación? ¿Y qué estamos respondiendo? Necesitamos sanación. Finalmente, si lo examinamos en detalle, porque mi pecado, y tu pecado, y el pecado del otro, termina hiriendo. lo que hacemos, y lo que dejamos de hacer. Por eso, en la misa decimos, que nos acusamos, de nuestros pecados, de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Lo que dejé de hacer. Lo que dejé de hacer. Lo que dejé de hacer, que también es importante. Entonces, nos damos cuenta, que finalmente, la labor de Cristo, con su sanación, no es simplemente, la de un médico, o la de un curandero, sino que el ministerio, de sanación de Jesucristo, ya es la primera línea, de batalla, contra el poder del pecado. Es decir, que la sanación, el ministerio de sanación, de Cristo, ya es un empezar, a recuperar terreno, en la batalla, contra el pecado. Porque la gran mayoría, de las heridas, que nosotros padecemos, especialmente heridas, en nuestra, psicología, en nuestras emociones, la gran mayoría, de esas heridas, provienen de nuestros pecados, los nuestros, y los pecados, de otras personas, sobre nosotros. ¿Por qué se necesita sanación? Porque el pecado, lo propio del pecado, es destruir, lo propio del pecado, es lastimar, lo propio del pecado, es deformar, la imagen de Dios. Hermanos, convenzámonos, de que Dios, nos ha creado, para una existencia, feliz, limpia, fecunda, fraterna, para eso, hemos sido creados. El plan de Dios, es perfecto, lo que quiere el Señor, es que cada uno, de nosotros, pueda florecer, en la plenitud, de su ser, y al mismo tiempo, estar al servicio, y encontrar, la mano extendida, de sus hermanos. Eso es lo que Dios, quiere de nosotros. Pero hermanos, ahí es donde, entra la realidad del pecado, y la realidad del pecado, en sus diversas expresiones, lastima, ese plan de Dios, y empieza a producir, ¿qué? Heridas, heridas en unos, y en otros, y en otros. Esas heridas, que al principio, parecen solamente, espirituales, invisibles, intangibles, esas heridas, luego se vuelven, heridas, físicas. La gran mayoría, de las enfermedades, tienen una base, que no es, física, sino que es, en primer lugar, anímica, psicológica, como la quieras llamar. Y la razón, ¿cuál es? La razón es, que los, agentes, patógenos, es decir, lo que produce, las enfermedades, ya está. Eso ya está, en el ambiente. Dentro de nosotros, los que estamos aquí, en el aire que respiramos, hay, hay todo tipo, hay todo tipo, de virus y bacterias, capaces de enfermarnos. O sea, que lo que nosotros, llamamos salud, es la victoria, sostenida, frente a un ataque. Esa frase, te puede servir. La salud, lo que uno considera, una persona, que está en buena salud física, no es, que no le estén llegando, virus o bacterias, no. Los virus, las bacterias, de todo tipo de enfermedades, ya están, están en el aire, están en el agua, están en todas partes. Es que no existe, a ver, ¿quién de nosotros, tendría uno que vivir, metido dentro de un quirófano? Pues, para respirar aire, perfectamente puro. El aire que respiras, en el supermercado, en tu casa, en tu carro. Cada vez que tú, enciendes la calefacción, de tu carro, no te imaginas, el torrente, de hongos, líquenes, virus, bacterias, que viven ahí, en tu carro. Y si te entras a tu casa, lo mismo. Y si le hacen una purificación, y limpian cada uno, de los tubos y ductos, de tu casa, para que no haya, ni un solo virus, que eso es imposible. Esa limpieza, dura menos de un día. Vivimos sumergidos, en un océano, de agentes patógenos. Es una locura, lo de esas personas, que bueno, Dios las ayude, que viven obsesionadas, con lavarse las manos, por ejemplo. Por supuesto, que hay que tener, buenas costumbres, de higiene. Pero creer uno, que uno está libre, de todo tipo de bacterias, y eso, eso es mentira. El otro día, salió un estudio, que decía, que estos aparatos, están repletos, de todo tipo, de bacterias. Esto es una cosa, espantosa. Me hace el favor, nadie toque este celular. Pero te puedo asegurar, que el tuyo, no está mucho mejor. Entonces, todos vivimos, sumergidos, en un océano, de hongos, líquenes, esporas, ácaros, virus, bacterias. Vivimos sumergidos, en un océano, de virus, y de bacterias. ¿Y por qué no vive uno enfermo? Bueno, hay personas que sí. ¿Por qué normalmente uno no vive enfermo, a todas horas? Porque la salud, el concepto de salud, es, la victoria, sostenida, de tu organismo, o mejor, del conjunto, de tu organismo, frente a esa situación. Pero, ¿qué pasa cuando una persona, está en conflicto, consigo misma? ¿Qué pasa cuando una persona, se siente herida? Cuando una persona, se siente, se siente conflictuada, traumada, una gran parte, de sus recursos interiores, se van en ese combate interior. Y la persona, que está en una situación, de tensión permanente, es una persona, que está gastando fuerzas, en una pelea interior. Las fuerzas, que tú gastas, en tu pelea interior, son fuerzas, que le quitas, a tu pelea, con los agentes exteriores. Por eso, cuando una persona, está pasando, por un tiempo, de durísima tensión, es muy posible, que se enferme. ¿Por qué? Porque está gastando, buena parte, de sus fuerzas, en la pelea, que lleva por dentro. ¿Y tú sabes cuáles son las peleas, que más desgastan? Son las peleas, que tienen que ver, con los afectos. Y de todas esas peleas, las que más desgastan, son las peleas, con la pareja, y las peleas, con los hijos. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a examinar, este tema de las heridas, es interesantísimo. Vamos a examinar, lo que le sucede, por ejemplo, a un hombre, que está, en una pelea, constante, con su esposa, está pensando, en divorciarse, y ustedes saben, que vivimos, en el país, donde todo es negocio, de manera, que los abogados, ponen unos letreros, grandísimos. ¡Divorcio! ¿Se han visto, Esa cantidad de letreros. ¡Divorcio! Digo, como si fuera, la gran noticia, yo le hago su divorcio, se lo hago más barato, que el otro abogado. Yo lo voy a divorciar, a usted, le va a salir barato, no sé qué, si no le sale el divorcio, entonces, él no me paga, los abogados, ¡ay Dios mío! Yo necesito, sanación, de los abogados. Bueno, ¿qué le pasa, a la persona, que está, en un proceso, de divorcio? Lo más grave, ya son graves, las discusiones, que tiene, los insultos, las heridas, las palabras, que se suelen decir, tú me fallaste, no, tú me traicionaste, tú siempre pensaste, uy, esas acusaciones, duelen muchísimo, pero, lo más grave, todavía no es eso, lo más grave, es que cuando termina, la discusión, afuera, sigue aquí, la discusión, adentro, sigue aquí, aquí sigue funcionando, la discusión, y la persona, sigue pensando, este, que está pensando, y él, ¿por qué me dijo eso? pero no tiene razón, porque yo le dije esto, así se queda pensando ella, y él se queda pensando, y esa vieja, tonta, bruta, mejor dicho, bruto, yo que, es que, ay, es que me da una, y ya no está hablando con ella, ya está hablando, ya está hablando solo, entonces, ustedes han visto gente, que va por la carretera, y a veces, se va para un lado, y casi se va para el otro, no es que esté borracho, sino que sigue la discusión, ay, es que me da una roya, y el policía, lo para y le dice, ¿qué le sucede señor? ¿está ebrio? no, no estoy ebrio, estoy discutiendo, cuando la persona, está discutiendo adentro, está gastando, sus fuerzas en eso, y cuando estás gastando, tus fuerzas en eso, esa energía, esas fuerzas, que tú gastas, en tu pelea interior, son energía, y fuerzas, que pierdes, para pelear, contra los, ácaros, hongos, líquenes, esporas, bacterias, virus, y ahí es donde, la gente se enferma, cuantos más conflictos, tiene una persona, adentro, más posible, es que le llegue, también una enfermedad, física, ustedes saben, que se ha vinculado, el crecimiento, y el desarrollo, de tumores, cancerosos, o situaciones de tensión, no estoy diciendo yo, que todas las enfermedades físicas, tengan una explicación, en estos términos, pero estoy diciendo, que la mayor parte, de lo que nosotros, entendemos, como salud, tiene que ver, fundamentalmente, con la manera, como tú, has vivido, lo que tú has hecho, y lo que otros, han hecho contigo, eso debe, quedarnos claro, entonces, son nuestras injusticias, nuestras mentiras, nuestras soberbias, nuestras, codicias, las que van, teniendo impacto, en la vida, de otras personas, y de todo eso, quiere sanarnos, el Señor, pero ahora, viene la siguiente, pregunta, si esta, es la condición, nuestra, como, nos sana el Señor, en que consiste, que es lo que Cristo hace, cuando nosotros, le pedimos sanación, que es lo que Cristo, hace, en nuestra vida, como nos sana el, bueno, eso es lo que vamos a ver, en este momento, básicamente, la idea, es esta, cada uno, de nosotros, es obra de Dios, cada uno, ha sido, querido, ha sido, deseado, y ha sido, puesto en la existencia, por el poder, del amor de Dios, y como enseñan, grandes santos, como Santo Tomás, de Aquino, Dios, no solamente, es el que nos, crea, sino, que es el que nos, sostiene, en el ser, cuando nosotros, cometemos, el primero, y peor, de los pecados, que se llama, la soberbia, es decir, el preferir, uno, su propio camino, en el momento, en el que uno, se encierra, en su propio camino, uno, se desconecta, de Dios, observa, lo que sucede, ya en el primer pecado, a nuestros padres, que es lo que hacen, Adán y Eva, después del pecado, buscan, como cubrir, su desnudez, y se esconden, entre los árboles, del paraíso, es decir, el pecado, automáticamente, crea una distancia, con el Dios, que te ha amado, el pecado, te desconecta, de la fuente, de su amor, porque finalmente, quien te sostiene, en el ser, quien renueva, tu ser, quien mantiene, tu juventud, quien renueva, sin cesar, lo que tú eres, es Dios, y solamente Dios, y el pecado, lo que ha hecho, es, a través del miedo, a través de la codicia, a través de las distintas, expresiones que tiene, desconectarte, de esa fuente, ustedes ya saben, lo que va a pasar, cuando se desconecta, de esa fuente, pues se seca, y se muere, entonces, que es lo que Cristo, hace con su sanación, acercándose a nosotros, con una humildad, incomparable, con una mansedumbre, que nos fascina, con una bondad, que nos atrae, Jesucristo, reabre, abre de nuevo, el puente, que te comunica, con el poder, del creador, es decir, cada sanación, es como, recrearte, como volver a hacerte, lo que hace Cristo, es ponerte, de nuevo, en contacto, con el amor grande, que te hizo, con el amor, que te creó, eso es lo que hace, Jesucristo, entonces, en Cristo, en nuestro Señor, Jesucristo, se hace presente, el amor de Papá Dios, por eso, Cristo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Cristo, trae, esa presencia, de bondad, de sabiduría, y de poder, del Padre, Cristo trae, esa bondad, de manera, que tu vida, se, reconecte, fíjate, lo que estamos diciendo, el pecado, es, desconexión, el pecado, que yo he cometido, me ha apartado de Dios, pero el pecado, que otros han cometido, y que ha tenido, consecuencias en mí, desfigura, impide, limita, mi posibilidad, de reconocer, a Dios presente, en mi vida, entonces, llega Cristo, y lo primero, que hace Cristo, con su palabra, con su humildad, con su mansedumbre, con su bondad, es, reconectarme, con el amor creador, me une, a Dios, mi Padre, es decir, que la sanación, de Cristo, está unida, a dos realidades, que son los dos pilares, de su ministerio, en los santos evangelios, que fue lo que Cristo hizo, según los evangelios, hizo dos cosas, proclamar, el reino de Dios, y revelar a Dios, como Padre, nuestro, entonces, la sanación, de un modo eminente, lo que hace es eso, que no reina, en ti el miedo, has vivido, una vida llena, de temores, me voy a quedar, solo, me van a hundir, voy a fracasar, no lo voy a lograr, has vivido, en poder, de la codicia, has vivido, en poder, del egoísmo, has vivido, en poder, del resentimiento, llega a Cristo, y quiere que vivas, no en el poder, del resentimiento, sino en el poder, del amor de Dios, a eso viene, Cristo a tu vida, eso se llama, la llegada del reino de Dios, que ahora, quien tenga poder en ti, sea Dios, para los que están escribiendo, que quedan dos personas, para los que están, para los que están escribiendo, esa frase es importante, la llegada del reino de Dios, significa, quien tiene poder, en mi vida, ahora es, Dios, te la repito, que significa, el anuncio, del reino de Dios, que significa, la llegada, del reino de Dios, significa, quien tiene poder, en mi vida, ahora es Dios, y como ahora, quien tiene poder, en mi vida, es Dios, entonces, ya no tiene poder, el pecado, ya no tiene poder, Satanás, ya no tiene poder, la muerte, ya no tiene poder, el miedo, ya no tiene poder, el resentimiento, porque todas esas, todas esas son cadenas, la persona, que está resentida, por ejemplo, con algo, que le hizo el papá, 20 años, 30 años, 50 años atrás, esa persona, está en poder, de ese pecado, todavía, cuando llega Cristo, y te sana, de ese resentimiento, rompe esa cadena, y te dice, ya no vivas, en el poder, del resentimiento, vive, en el poder, de Dios, eso es lo que hace, entonces, cuando llega Cristo, te reconecta, el pecado, es desconexión, tu pecado personal, sobre todo, es desconexión, pero el sufrir, los pecados, de otras personas, tiene un efecto, casi semejante, porque al recibir, el impacto, del poder, del pecado, en nosotros, se nos hace, extraordinariamente, difícil, creer en el Dios, que nos ha amado, eso es, eso es real, eso es verdad, entonces, llega Cristo, llega Cristo, a nuestras vidas, y que es lo que hace Cristo, si el pecado, es desconexión, la llegada, de Cristo, es, reconexión, reconexión, Cristo, te reconecta, con el amor, del Padre, Cristo, le da, el lugar, al amor, del Padre, en tu vida, es que, a mi me hizo, muchísimo daño, una profesora, a mi me hizo, muchísimo daño, mi papá, a mi me hizo, muchísimo daño, un novio, que tuve, a mi me hizo, muchísimo daño, un hijo que me abandonó, me hizo, muchísimo daño, mi esposa que se fue, quien es, el que tiene, mayor poder, en tu vida, esa esposa que se fue, ese hijo que te traicionó, ese amigo, que se burló de ti, ese novio, esa novia que tuviste, quien es el que tiene, el poder grande, en tu vida, el día que uno responde, Dios, ese día empezó, el reino de Dios, en tu vida, ese es el reino, de Dios en tu vida, el día en el que tú dices, el que tiene el poder grande, en mi vida, es, Dios, el que tiene, el poder grande, en mi vida, es, Dios, eso quiere decir, que lo que hicieron, otras personas, o dejaron de hacer, otras personas, pasa a, segundo plano, pierde importancia, existe, claro que existe, la decepción, que tuve, con aquella novia, la decepción, que tuve, con aquel amigo, la decepción, que tuve, con el hijo, que me dejó, la decepción, que tuve, con el esposo, que me abandonó, todo eso sigue doliendo, pero ahora, el protagonista, de mi vida, es Dios, ahora es, él, el que tiene, el primer lugar, ahora me he, reconectado, con él, entonces, como sucede, la sanación, sucede, como revelación, del amor del padre, y como irrupción, del reino de Dios, Dios, ay, que lindo es esto, que lindo, que es Jesús, Jesús, y todo lo que es de Jesús, es tan bello, mira, respuesta, como sucede, la sanación, sucede, como revelación, del amor del padre, que me reconecta, con él, y como, irrupción, del reino de Dios, ahora el que tiene, el protagonismo, en mi es, Dios, es él, el que tiene, el protagonismo, no hace mucho, estuve en un retiro, espiritual, acompañando a un grupo, de laicos, en un hermoso retiro, de fin de semana, una mujer, relativamente joven, bastante joven, de hecho, daba su testimonio, y era muy fuerte, el testimonio de ella, esta muchacha, había salido, con unos amigos, a un paseo, y en medio, de ese paseo, sucedió, algo sencillamente, trágico, fueron atracados, y a ella, en particular, la violaron, es algo espantoso, es algo, que no se puede poner, en palabras, y yo realmente, la escuchaba, y no podía, contener las lágrimas, oyendo, lo que ella vivió, es muy fuerte, pero, lo que más, me asombraba, es que, esa experiencia, tan horrible, tan dolorosa, tan traumática, ya no era, protagonista, en la vida de ella, Dios, es el Señor, de mi vida, en mi pasado, sucedió, una violación, en mi pasado, pero, quien va a determinar, mi futuro, no es el violador, quien va a determinar, mi futuro, no es la violación, quien va a determinar, mi futuro, es Dios, oiga, eso se llama, sanación, la sanación, no es una negación, del pasado, sino más bien, es un acto, que solo puede, compararse, con una nueva creación, y en esa nueva creación, el protagonista, de mi vida, es el Señor, entonces, el resentimiento, por la esposa, que me abandonó, el dolor, por el hijo, que se me murió, la rabia, por el amigo, que me robó la plata, porque íbamos a poner, un negocio, y el desgraciado, se quedó con todo, la rabia, no va a ser, el protagonista, en mi vida, el resentimiento, no va a ser, el protagonista, el dolor, de la violación, no va a ser, el protagonista, el protagonista, de mi vida, el que tiene, el lugar central, es el Señor, eso se llama, irrupción, del reino de Dios, entonces, que significa, sanarse, sanarse, es decirle, al Señor, ven a mi vida, a reinar, ser tú, ser tú el protagonista, el protagonista, de mi vida, no puede ser, el tumor, que me llegó, la enfermedad, que me descubrieron, el centro, de mi vida, eres tú, como sana, Cristo, Cristo sana, revelando, el rostro, verdadero, de Dios, Padre, y, trayendo, con toda, su potencia, el reinado, de Dios, y, cuando llega, ese reinado, de Dios, a nuestras vidas, somos transformados, ahí, las cosas, se miran, de otra manera, así, nos sana, Cristo Jesús, pero hay un elemento, muy importante, que se menciona, en el capítulo, sexto, del evangelio, según San Lucas, nos dice, San Lucas, que de Cristo, salía, una especie de, una especie de fuerza, que los sanaba, a todos, entonces, Cristo, aplica, sobre, tu corazón herido, un bálsamo, de consuelo, te abraza, con amor, que viene, de Dios mismo, pero, no es un abrazo, exterior, aunque también, a veces, uno lo siente, en los hermanos, y es agradable, claro, el abrazo exterior, Cristo, te abraza, por dentro, como te abraza, por dentro, con el regalo, de su amor, de su espíritu, sentirse, amado, por dentro, y esa, alegría, que sólo puede traer, la proximidad, la inmediatez, del amor, esa, alegría, produce un consuelo, sublime, sublime, porque nosotros, fuimos creados, para vivir, en plenitud, de amistad, con ese Dios, que tanto nos ama, entonces, Cristo, nos da un adelanto, de ese amor, Cristo, nos da una anticipación, de ese amor, que es lo propio, de la gloria, del cielo, Cristo, destila, deja caer, sobre nosotros, gotas, de ese amor, que ya es amor, de cielo, y ese amor, de cielo, produce una sensación, de consuelo, una consolación, tan grande, una alegría, tan grande, que viene a servir, de compensación, para tantas tristezas, para tantos vacíos, para tantos, reveses, y contradicciones, que uno ha tenido, entonces, mira las cosas, que hace Cristo, para sanarnos, nos revela, Dios Padre, nos trae, el reino de Dios, deja caer, en nuestro corazón, herido, ese bálsamo, de su espíritu, ese bálsamo, de su espíritu, que hace, que tú te sientas, como dice Romanos, capítulo 5, el amor, de Dios, ha sido, derramado, en nuestros corazones, del corazón, bendito, de Jesucristo, se destila, preciosamente, ese amor, y las gotas, de su amor, que consuela, caen, sobre el corazón, herido, y así como, la tierra, reseca, cuando recibe, la lluvia, saludable, florece, así el corazón, del que está lastimado, cuando recibe, ese amor, que es anticipación, de la perfecta felicidad, que solo se llama cielo, siente, un gozo inmenso, y eso, hace, que el pasado, quede pasado, quede como pasado, no como presente, presente, porque el problema, que tenemos, con las heridas, es ese, que lo que sucedió, en el pasado, sigue presente, sigue presente, y sigue presente, ese amigo, ya les conté, el amigo desgraciado, que se me robó, toda la plata, que quiere decir eso, que ese tipo, tiene la herida viva, quiere decir, que el problema, del pasado, sigue siendo, presente, y presente, y presente, y esa novia, que me hizo lo que me hizo, o ese novio, que me hizo lo que me hizo, y sabía lo que me estaba haciendo, y todos los días, se despierta, acordándose, de los bigotes, del novio, o sea, que el novio, sigue, presente, pero cuando, llega el amor, nuevo, yo estoy seguro, que como fruto, este retiro, muchos se quitarán, el bigote, cuando llega, el amor, nuevo, el amor, nuevo, cuando llega, ese amor, cuando se destilan, esas gotas de amor, y cuando caen, sobre el corazón, se siente, tanta alegría, que la tristeza, que antes, llenaba, tanto, de mi atención, y de mi corazón, ya no, ya no es, lo que tiene, el protagonismo, hay una comparación, que la he dicho, varias veces, porque me parece, que, es como una pequeña parábola, y la voy a contar, también aquí, yo la llamo, la parábola, del taxista, imagínate, que, un señor, tomó un taxi, y resulta, que, cuando llegó, el momento, de pagar, vamos a suponer, que el recorrido, valía, unos 18 dólares, y él, sacó, un billete, de 50 dólares, pero, el taxista, o se equivocó, o quiso, equivocarse, y no le dio, el cambio, o como decimos, en mi país, las vueltas, de 50 dólares, sino, de 20 dólares, es decir, que, en vez de darle, 32, que hubiera tenido, que darle, le dio, solo 2, porque, se equivocó, vamos a suponer, que el taxista, se equivocó, se le confundieron, los billetes, porque, de 50, de 20, se le confundieron, y entonces, este señor, recibió, esos 2 dólares, obviamente, eso supone, una pérdida, se bajó, porque, no se dio cuenta, iba distraído, iba en sus pensamientos, cuando, ya había, caminado, dos cuadras, se da cuenta, de lo que pasó, ahí, le di el billete, de 50, donde estará, ese taxi, el taxi, va lejos, dice la señora, too late, ya el taxi, va lejísimos, este hombre, ay, pues 30 dólares, no es de morirse, pero duele, ay, y ahí, empieza a reprocharse, yo como no me di cuenta, pero que bruto soy, y en esta necesidad, de plata, y que cosa, va recriminándose, y también piensa mal, del taxista, seguro que ese señor, pero claro, me vio la cara, de todo un toque tengo, y está en esa discusión, y en esa rabia, cuando llega a la casa, por eso se llama, la parábola del taxista, cuando llega a la casa, abre la puerta, la señora, esposa, con una sonrisa, y con una alegría, y le dice, no te imaginas, y el otro, no me imagino que, que es lo que no me tengo que imaginar, él todavía, disgustado, amargado, por sus 30 dólares, pues imagínate, que nos hemos ganado, la lotería, verdad, claro, que nos la hemos ganado, mire, aquí está la noticia, aquí está el tiquete, nos hemos ganado, 500 mil dólares, 500 mil dólares, que después de impuestos, no sé cuánto quedará, pero 500 mil, este venía con la tristeza, de los cuantos dólares, que había perdido, él venía con la tristeza, de sus 30 dólares, y la esposa, le saluda, con la alegría, de los 500 mil dólares, tú crees, que ese señor, le importan, ya sus 30 dólares, yo creo, que ya ni le cuenta, la esposa, es decir, la sobreabundancia, del regalo, hace que la pérdida, sin dejar de ser pérdida, adquirió, que, su tamaño, real, para el que no se ha ganado, la lotería, y para el que está trabajando, duro, los 30 dólares, le amargan, le dañan la noche, al otro día, se despierta, dándose, golpes en la cabeza, a ver Nelson Medina, hoy si no vote la plata, aprendió, 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 pero, para el que se ha ganado, los 500 mil, pues no es, que le guste, votar el dinero, pero ya eso no le amarga, eso es lo que hace, el don del Espíritu Santo, nosotros, es una comparación, muy sencilla, no, pero eso es lo que hace, el Espíritu Santo, te da una sobreabundancia, te da una sobrecarga de amor, una sobrecarga de amor, por eso, me disfruté, tanto la oración que hicimos, del Espíritu Santo, yo quería, yo decía, Dios mío, que sigamos orando, cancelemos las charlas, y sigamos orando, porque es el poder, del Espíritu Santo, y cuando una persona, siente ese poder, cuando llega a su vida, es mucho más, que 500 mil dólares, y 200, en lo más profundo, de tu corazón, tú sientes, que eso, te compensa, uno de los dolores, más profundos, de muchos corazones, es la injusticia, mucha gente siente, la vida ha sido injusta, conmigo, me decía una vez, una muchacha, que había sido abusada, cuando niña, me decía, yo he hablado, con mucha confianza, con mis amigas, a ninguna, le pasó, lo que a mí me pasó, porque me pasó a mí, ve, ella siente, que la vida ha sido, injusta, y eso, nos frena mucho, en la relación, con Dios, y eso nos lastima mucho, y eso nos hiere mucho, entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? te lo vuelvo a repetir, primero, nos revela, cómo es Dios en verdad, y nos reconecta con Dios, segundo, trae el reino de Dios, para que el protagonista, ya no sea el miedo, ni el resentimiento, ni el dolor, y tercero, como Él es el ungido, ungido en el bautismo, con el poder del Espíritu Santo, que descendió sobre Él, como paloma, Cristo tiene unción, que derrama sobre ti, y mira, de las manos de Cristo, del corazón de Cristo, de los ojos de Cristo, sale esa fuerza, sale esa unción, esa deliciosa unción, que cayendo, gota a gota, en tu corazón, te da una sobrecarga, tú vas a quedar, súper cargado, de amor, y la persona, que recibe esa sobrecarga, no se vuelve, fantasiosa, ilusa, no se vuelve, mentirosa, ni se engaña, a sí misma, diciendo, nada ha pasado, en mi vida, por supuesto, que han pasado cosas, pero las cosas, que han pasado, ya se quedan en Él, y ya adquieren, su tamaño real, eso es lo que hace, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, no elimina, lo que ha sucedido, en tu vida, no lo elimina, claro, si ha habido carencias, si ha habido dolores, si ha habido fracasos, esto no es magia, esto no es magia, el Espíritu Santo, no elimina, tu pasado, claro que no, pero te da, una perspectiva, que hace, que ya mires, los 30 dólares, no como si fueran, 30 mil billones de dólares, son 30 dólares, que los perdiste, los perdiste, pero son 30 dólares, no son más que eso, y ahora eres dueño, de mucho más, de 500 mil, entonces, cuando llega, la sobrecarga, cuando llega, la unción, cuando llega, el poder del Espíritu, todos esos dolores, antiguos, todos esos dolores, viejos, ya quedan, completamente, ¿dónde? Completamente, en el pasado, y cuando quedan, esos dolores, en el pasado, hermano, eres libre, eres libre, compréndelo, eres libre, nos dice San Pablo, en la carta a los Gálatas, para ser libres, nos liberó Cristo, entonces, la persona, que ha sido sanada, interiormente, por Cristo, es una persona, que es libre, y libre, ¿qué significa? libre, significa, que puede mirar, con paz, como esa mujer, Dios la siga bendiciendo, que nos dio el testimonio, en el retiro, nos estaba describiendo, lo esencial, de la tragedia, que vivió, que dolor, Dios mío, que eso no le vuelva, a suceder a nadie, fueron atracados, a ella la violaron, eso está, en su pasado, pero ella, no hablaba, como una persona, encadenada al miedo, ni como una persona, encadenada al odio, mira, es tanto, lo que ha hecho Dios, en ella, que ella, ha hecho, oración, por la misma persona, que la violó, ese es el poder, de Cristo, te da tanto, pero tanto, te da Cristo, tanto te da, que eres libre, ya no estás, en poder del violador, la persona, que sigue teniéndole, miedo al violador, que sigue teniéndole, odio al violador, sigue en poder, del violador, ¿me entiendes? O lo repito, la persona, que sigue teniéndole, miedo al violador, que sigue teniéndole, odio al violador, que sigue buscando, venganza contra el violador, en el fondo, sigue en poder, del violador, pero yo vi, esta mujer, es que no me la estoy inventando, yo vi a esta mujer, dar su testimonio, por supuesto, que ella se conmovía, lágrimas, de amor, de dolor, y de gratitud, salían de sus ojos, pero su voz, era tranquila, porque ella, está, libre, libre, y ahora, yo te pregunto, y tú quieres ser libre, hermano, ¿quieres vivir, encadenado, a lo que pasó? ¿quieres seguir, encadenado, a tus 30 dólares, de hace 30 años? yo no quiero, yo no quiero, vivir encadenado, a mis 30 dólares, de hace 30 años, yo no quiero, vivir encadenado, a eso, entonces, entonces, soy libre, entonces, soy, libre, y cuando nosotros, experimentamos, esa libertad, cuando nosotros, vivimos, esa libertad, que grande, que grande, es la vida, somos libres, el primero, que nos muestra, esta libertad, es el mismo Cristo, y con esto, vamos a terminar, esta primera charla, tuviste todo, lo que le hicieron, y yo me atrevo, a decir, porque así lo siento, en el corazón, tuviste todo, lo que le hicimos, en la cruz, tuviste todo, lo que le hicimos, tuviste su dolor, físico, pero sobre todo, en su corazón, su dolor moral, su dolor interior, tuviste todo, lo que le hicimos, y como llega a Cristo, el día de la resurrección, cuál es el saludo, que da Cristo, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Ese es el saludo, hasta me lo aprendí, en la lengua original, en griego, en el que fue escrito, el Nuevo Testamento, Eirene, se dice en griego, todo lo que le hicimos, y todo eso queda atrás, el Cristo resucitado, es el Cristo, que hoy te saluda, es el Cristo, que hoy te sana, hermano, es el Cristo, que hoy te libera, de tu pasado, es el Cristo, que hoy revienta, la cadena, para que no seas, más esclavo, no más, es el Cristo, que hoy te dice, la paz, la paz, contigo, y ese Cristo, que me saluda, y ese Cristo, que trae la paz, y me libera, ese es el Cristo, que me sana, resumen, de esta primera enseñanza, son tres enseñanzas, la primera, se llama, la segunda, no me cambien las palabras, para que puedan repetir todo, la primera se llama, sanados, la segunda, y la tercera, entonces, que hemos visto, en esta primera charla, hemos visto, que las heridas, las enfermedades, y los traumas, están en muchas de nuestras vidas, hemos visto, que nuestra condición, anímica, psicológica, emocional, tiene repercusiones, en nuestra salud física, y este es un hecho médico, comprobado, hemos visto, también, que la raíz profunda, de toda esa condición, está en algo, que se llama pecado, el pecado, me desfigura, me rompe, me deforma, me ensucia, y el pecado, de otros, de tal manera, me salpica, que puede llegar, a desconectarme, con la certeza, del amor de Dios, por lo menos, si yo lo permito, pero entonces, viene Cristo, que hace Cristo, lo explicamos, en tres pasos, no, Cristo, me revela, quien es Dios, en realidad, me trae, la presencia del Padre, me revela al Padre, de modo, que yo puedo, reconectar, con la fuente, de poder y de amor, que me ha creado, en segundo lugar, Cristo trae, el reino de Dios, a mi vida, a mi pareja, a mi familia, a mi mundo, Cristo trae, el reino de Dios, que ahora, el protagonismo, ya no lo tiene, nadie más, sino solo Dios, no va a seguir, siendo protagonista, de mi vida, el pecado, no va a ser protagonista, en mi vida, Satanás, no va a ser protagonista, en mi vida, la muerte, no va a ser protagonista, en mi vida, el miedo, viene el reino de Dios, Dios es el protagonista, del resto de mi vida, y para siempre, y tercero, Cristo deja caer, sobre nosotros, gotas, te habrá llamado, la atención, que yo hablo, de gotas, solamente, lo que sucede, hermano mío, es que San Pablo, nos dice, que lo que recibimos, en esta vida, es apenas, las arras, es apenas, la prueba, el aperitivo, y alguien, podrá decir, y por qué, no se puede más, la respuesta es, porque si Dios, entrega, la plenitud, de espíritu, a una persona, se la lleva, a la eternidad, el corazón humano, no puede, no puede, aguantar tanto, santas, tan bellas, como Santa Teresa, como Santa Catalina, que tuvieron, algunas de las experiencias, más sublimes, de amor, que se pueden tener, en esta tierra, utilizan expresiones, que solamente, nos dejan ver, hasta dónde, puede llevar Dios, al ser humano, decía Catalina, me enloqueces, me haces enloquecer, llega el momento, en el que se queda, sin palabras, ella que tenía, don de sabiduría, que tenía, ciencia infusa, que precisamente, es doctora de la iglesia, dice, me quedé, sin palabras, lleva al límite, el Espíritu Santo, es algo, tan fuerte, que Dios, por su misericordia, mientras estamos, en esta vida, nos va dando, lo que alcanzamos, a resistir, si Dios, te diera demasiado, te llevaba, no puede, el hombre, ver a Dios, y seguir viviendo, dice, el Deuteronomio, dice el Pentateuco, perdón, no se puede, es demasiado, es demasiado, pero Dios, apenas te da, esa pruebita, te da tus 500 mil, te da tus 500 mil, pero es solo, el adelanto, solo el adelanto, los santos, van creciendo, dice Santo Tomás, de Aquino, los santos, van creciendo, en su capacidad, de recibir, van creciendo, hay una, explicación, teológica, muy bella, que dice, que lo que se llevó, finalmente, a la Virgen, al cielo, fue una sobredosis, una sobredosis, de este amor, ella, que creció, cada día, en su capacidad, de recibir amor, aún ella, resultó, incapaz, de recibir, todo lo que Dios, le dio un día, y por eso, se fue a la eternidad, detrás de ella, queremos ir nosotros, queremos ser libres, queremos sabernos amados, sabernos sanados, porque Dios, el Señor, hace su obra, en nosotros, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, le dio un día, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, amén.